Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de la dismorfofobia, que es no aceptarse a uno tal como es y es un trastorno, un trastorno corporal, ya sea de su físico, ya sea de algunas extremidades y que esto no lo deja ni ser feliz ni hacerlo feliz a nadie, ¿verdad? Puede venir desde la etapa de la niñez porque puede ser que desde niño pueda la misma familia comience a criticar. Con bullying. Sí, que feo tú te ves, que mire esa nariz tan grande, yo no sé a quién tú sacaste esa nariz, que si mire esas orejas tan grandes que tú la tienes, porque cuando yo a veces me he visto fotos mías de cuando yo era pequeño y yo tenía unas orejas grandísimas. Ahora están a tono con tu cuerpo. Sí, pero cuando mire que vaya envejeciendo más entonces me crecen otra vez las orejas. Sí, porque esa es la condición. Por lo regular la gente cuando tiene más edad comienzan a crecerle las orejas. Oye, voy a buscarle eso. Y recuerdo que cuando estaba en la escuela, y es algo que a mí nunca se me olvidó. Fíjate cómo esto afecta a la gente y afecta mayormente a los niños. Cuando yo estaba en escuela elemental, yo recuerdo que una maestra a mí me dijo que yo tenía cara de luna llena. ¿Te dijeron quién, qué maestra? Y eso a mí nunca se me ha olvidado. Y eso fue en escuela elemental. Así que para que vean verdaderamente cómo... Te pone los ojitos brillosos. Te afecta todavía, mi amor. Como un comentario negativo puede afectar a una persona toda la vida. Pero a mí eso no me importó. Mejor todavía. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales obsesiones que tienen las personas? Vamos a ver cuáles son las principales obsesiones. La primera es la piel. Un 73% de las personas... Eso es mucho. ...tienen una obsesión por su piel. Por mantener esa piel sin ningún tipo de arruga. Eso yo creo que es casi imposible. También en cuestiones de la piel, si la persona es de color, pues quiere ser blanca. Y al revés. Y al revés. Uno quiere ser un poquito más quemadito. Eso es así. La próxima es el cabello. Un 56%. La gente no está conforme con su pelo. O sea, en eso yo creo que yo caería en ese 56%. Eso es así. El otro por ciento es la nariz. La nariz. Un 37%. La nariz. Y personas se le quieren arreglar la nariz, hacérsela. Y a veces se las arreglan y les queda peor de lo que estaban. Eso es así. Verdaderamente. El otro es raro, ¿verdad? Personas pueden pensar que esto es raro, pero son los dedos del pie. Los dedos del pie. Hay personas que son inconformes con los dedos de sus pies. Tú dices, ¿y por qué? Y ahí hay un 36% inconforme con los dedos de sus pies. Y me imagino que con los dedos de la mano igual. ¿También? ¿Verdad? Sí. Con el abdomen, un 22%. Tienen también esta dificultad. En los senos también, en los senos, los pechos, en los pezones, un 21%. Ahí entraría la dama. Y caballeros también. Y hay algunos caballeros porque algunas veces se hacen cirugía. Sí. Sabemos de eso. Sí. Un 20% los ojos. Un 20% el área de los muslos. Que ahí se hace la liposucción. Las piernas en general, un 18%. Los rasgos faciales en general, un 14%. Y los labios, un 12%. Fíjate, si vamos a la gráfica, fíjate bien que el mayor por ciento incide en la inconformidad de las obsesiones principales de la disforfobia son los dedos de los pies. Para que tú veas, los dedos de los pies. Ah, y también la nariz. La nariz. La nariz y el cabello. El cabello y la piel. Sí. Estaría primero, mire, y la piel. La piel. Sería, están exactamente en ese mismo orden. En ese mismo orden. La piel, en primer lugar, el cabello en segundo lugar, la nariz el 37% y los dedos de los pies el 36%. Fíjate, una de las cosas que encontramos es que dicen que muchas personas, si no tienen los recursos para someterse a algún tipo de operación, pues entonces entran y adoptan un concepto erróneo, que es hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. En una forma casera. Sí, exacto. Entonces lo que hacen es que en una forma casera tratan de hacer algún tipo de intervención, ¿verdad?, para mejorar. Un estudio, un trabajo que hizo el doctor David Bale del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Londres y que publicó, y él publicó en una revista de psiquiatría, en el boletín de psiquiatría, y además él es un psiquiatra consultor del Priority Hospital en el norte de Londres. Y en este trabajo él documentó varios casos de personas que decidieron hacerlo, hecho en casa. Hágalo usted mismo. Si hay alguna persona que está escuchando este programa, no somos responsables de las cosas que haga, ¿verdad? No, no, solamente los documentamos para que vean a lo que muchas personas verdaderamente llegan. Que se arriesgan, sí. Usted no haga eso. No haga eso. Y lo peligroso que puede ser porque, como tú dijiste al principio, o sea, han habido varios casos de personas que han ido a hacerse cirugías estéticas y les han quedado mal, han quedado deformes, otros han muerto. O sea, que verdaderamente es algo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y sí, mira, lo mejor es tú aceptarte tal como eres. Acéptate tal como eres. Después que tú te aceptes. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Es cuestión de nacer, crecer, envejecer y morir. Juan Ponce de León buscó siempre la fuente de la juventud y nunca la encontró. Así que nunca pudo ser joven eternamente. Eso es así. Uno de estos casos, decía, documentado, dice que un hombre preocupado por su piel usó papel de lija como forma de dermoabrasión para remover cicatrices e iluminar su piel, para hacer su piel más tersa, más brillante, más bonita. Fíjense para que ustedes vean. Papel de lija. Papel de lija. Y para eliminar cicatrices, o sea, el daño que se debe haber hecho esta persona tiene que haber sido Sí, bien fuerte. Porque pasarse un papel de lija en la piel no es fácil. Otro, una mujer, ¿verdad?, preocupada por la fealdad de múltiples áreas de su cuerpo, decidió hacerse una liposucción. Pero, está documentado, como no pudo costearla, no tenía dinero para hacerla, pues ella utilizó un cuchillo para cortar sus mulos, intentando sacar hacia afuera sus grasas, las liposidades. Hay que ser fuerte. Estos son casos reales que pasaron, ¿saben?, allá en Londres. Hay que ser. Hay que tener fuerza y mucho valor para hacer eso. Hay que tener fuerza para hacer una cosa como esta. Este otro caso documentado, un hombre preocupado porque tenía la tez enrojecida. Saben que hay personas que ustedes los miren y siempre están rojos, ¿verdad?, y eso es parte natural de la piel. Mi abuelo era así, mi abuelo era, le decían el colorado. El colorado. Sí, porque él siempre estaba rojo y es su naturaleza, es lo normal de él. Bien, pues esta persona, para poder, para que su tez no siguiera siendo enrojecida y estar más pálido, entonces comenzó repetidamente, comenzó a extraerse sangre él mismo, con una jeringuilla y una aguja, y posteriormente comenzó a donar sangre en una clínica de transfusión, con su objetivo, verse más pálido. Ay, Dios mío, la gente, de verdad, es que uno escucha casos y lee casos que realmente, y son reales, ¿sabes?, son reales. Si no, y aquí en pantalla, ¿verdad?, tenemos nuestros teléfonos al 787-604-4831, al 787-729315 para que nos envíen, ¿verdad?, son mensajes de texto. Una consulta, si quieren una consulta. Si quieren una consulta, pues las consultas se las hacen, las pueden hacer a través del 787-604-4831. Eso es así. Para los mensajes de texto pueden utilizar los dos. Eso. Así que en pantalla están nuestros teléfonos. Uno, cuando estábamos preparando este tema, nosotros, pues, o sea, en varias ocasiones, pues, cuando nos sonreímos y nos asombramos, ¿verdad?, ver toda la documentación que existe sobre este tema y todos los sucesos y los eventos que han pasado estas personas, y uno dice, Dios mío, pero existen, es verdad, es verdad. Sí, sí, porque es que todo lo que te venden es luz cabello, luz radiante. Sí, eso es así, eso es así. Elimine las manchas, elimine las cicatrices, elimine, y usted sigue, le siguen trabajando psicológicamente, psicológicamente, y posiblemente usted no tenga nada, y termina usted gastando unos dineros innecesarios y exponiéndose a unos riesgos también de contraer cualquier, cualquier tipo, cualquier condición adicional por esto. Eso. Cualquier tipo de, alguna condición, ¿verdad?, ahora, pero vamos a ver algunos de los síntomas, ¿verdad?, de estas personas que están con esta condición. Dice que muchos de ellos, pues, tienen pensamientos obsesivos acerca de los defectos percibidos. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que yo me estoy percibiendo, es lo que yo me estoy creyendo. Y es lo que yo veo. Y es lo que yo me veo. Me veo. Pero no es así. Es como las personas con los jóvenes y los jóvenes que tienen la anorexia, ellos pueden estar bien delgados y cuando se miran al espejo, ellos se ven gruesos, se ven gruesos, y así pasa con estas personas. Se miran al espejo y entonces se miran y siempre están, usted los ve, mirándose en el espejo, buscándose el defecto y que no tienen. Entonces, hay otras personas que con esta condición rehúyen todo lo que sea poderse ver. Ajá. No, no le gusta verlo. No le gusta. No le gusta verse los espejos. No le gusta verse. No, no. Ni espejos, ni cristales, ni nada. No, no, no. Porque inmediatamente, mira, ya, mira, mira, mira lo que tengo ahí. Mira cómo tengo ese ojo. Mira, tengo un ojo más chiquito que el otro. Mira que tengo este ojo virado. Mira que esa oreja la tengo doblada y la otra la tengo derechita. Tenemos que ser responsables con este tema. Déjeme decirle, ayer estábamos hablando con una persona muy querida que él piensa de que su hija está anorésica. Y ella está sumamente delgada, delgada, delgada. Y ella, ella dice que está gorda. De hecho, una de las cosas que quiero por lo menos hacerle a Salvedad, él manifiesta de que ella se le prepara la lonchera para que se la lleve para su escuela. Y según viene, a sí mismo llegan las meriendas y no se las come. Ellos están bien preocupados si usted está pasando por esta situación en la cual está viendo que hay problemas de anorexia o de bulimia. Usted simplemente tiene que, alerta, nos puede llamar y nosotros podemos, este, de acuerdo a la... O buscarle. O buscarle una ayuda, ¿ok? Pero no se vaya, ya mismo regresamos. Gracias.